Todo lo que vemos dentro es sucio, feo y sombrío. Por Frank Hall. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12.2 Estáis completos en él. Colosenses 2.10 Oh cristiano abatido, ¿no es tu pena causada por mirar dentro de ti mismo? ¿No es ese miserable sentimiento de fracaso y decepción causado por tu extraña fijación en tu vano corazón de iniquidad? Miras adentro esperando encontrar algo bueno, algo puro, algo precioso, algo limpio. Pero, ¿qué ves? Nada más que el pecado. Mirar dentro de uno mismo es mirar en un pozo sin fondo de decepción y desesperación. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17.9 ¿Aprenderemos esto alguna vez? No hay nada dentro de nosotros que nos dé esperanza, descanso o paz. ¿Hemos encontrado alguna vez algo dentro de nosotros mismos que nos dé gozo? Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué seguimos mirando a la oscuridad? Todo lo que vemos en nuestro interior es sucio, feo y sombrío. Una sola mirada a nuestro interior debería dejarnos insatisfechos. Preferiríamos encontrar diamantes en un estercolero o rosas que crezcan en una alcantarilla que encontrar bondad habitando en nuestro interior. En nosotros mismos somos pecadores, culpables y viles. Pero bendito sea Dios por siempre. Nuestra posición ante Dios no está en nosotros mismos. Está en Cristo. Él es nuestra salvación, nuestra justicia, nuestra esperanza, nuestra santidad y nuestra aceptación ante Dios. Cambia la dirección de tu mirada y mira hacia arriba. Deja de mirar al vacío de tu corazón y fija tus ojos en Jesús, tu Señor, en quien habita toda la plenitud. Nuestra esperanza no está adentro, sino fuera, sentado a la diestra del Padre. Levanta tu cabeza inclinada por la culpa y la vergüenza. Contempla a Cristo, tu Salvador. Contempla a tu glorioso Redentor. Despídete de la pena y del miedo. Alégrate, pues estás completo en Él. Los creyentes son perfectos en Cristo. Ser completo en Cristo es ser perfecto en Cristo. La perfección no es algo que seremos o que nos esforzamos por ser, sino algo que somos ahora mismo, en virtud de nuestra unión eterna con el Hijo amado de Dios. Hermanos y hermanas en Cristo, estamos por la gracia gratuita de Dios, completos en Cristo, nuestro Salvador. No nos falta nada. Todo lo que Él es, nosotros lo somos en Él. Todo lo que Él tiene, lo tenemos en Él. Todo lo que Él ha hecho, nosotros lo hemos hecho en Él. Pongamos nuestros ojos en Jesús. Hebreos 12.2 Por cada mirada que hagas a ti mismo, mira diez veces a Cristo. Robert Murray McChain Traducido por Canal Edificando de Grace James Le menciona de Grace James patrimonio y cólera 순 encontrar estas muztemas eran las problemas que no están buscando en Jesús y estaban dando en cuenta, en Elecciones transporte sin Matter de Compass. En Gombros y el problema del folclado. También cariamos un pokh dice WOOL.